¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay, en esta ocasión estamos jugando Hearthstone y esta es una gresca. Clonavol, las leyendas de Azeroth están jugando Clonavol. Tu equipo está formado por leyendas aleatorias, cada una clona cuatro veces. Muéstrales quien manda. Vamos a ganar un paquete. Y vamos a ver que más nos toca. Digo, ¿qué héroe nos toca? A ver, sacerdote. Y ya está hecho el mazo. Vamos contra una Heine. Oh, vaya, vaya. Pura legendaria. A la muerte, señor de lo... Ah, señor dracónico. A ver, ¿qué otra legendaria nos toca? Barba bronce, otro... Otro tirano y a la muerte. Si pongo a barba bronce y a la muerte, ¿se destruye a sí misma? Si pongo a barba bronce y a la muerte, ¿se destruye ella sola? Porque primero sale, destruye a todos los esbirros y descarta tu mano. No. El siguiente esbirro le genero que juegues si todas tus cartas copias cuestan tres menos. Oh, no, no, no. Entonces, tengo a Mucla. Entonces, puedo hacer esto y esto. O me espero. Ahí creo que pongo Mucla. Moneda. Al siguiente turno, otro Mucla. Y al siguiente, otro Mucla. Vamos. Este rotor inflige. Dice, este rotor inflige daño equivalente al ataque de este esbirro a todos los enemigos. Voy a la cara. Pongo otro. Dos, cuatro, seis, ocho. Ah, pero se me va a descartar una. Dos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. El siguiente esbirro legendario que juegues si todas tus otras copias cuestan tres menos. No dice este turno, así que... Tiro a... Me voy a la cara, ¿no? El siguiente esbirro legendario que juegues si todas tus otras tres copias... Oh, cada que tu adversario va a bajar un hechizo, invoca un... Tiro. Pues no modo, ¿no? Dos, cuatro, seis... Y ya no tengo maná. ¿Qué pondrán? ¿Qué pondrán? Un ala muerte. Cargar, es sincero. Puedo tirar. Y así tengo... Si lo mata, tengo tres a la muerte. Y estaría ganada la partida. Debería estar en un... No lo mato. Así que... Así que... Voy a ir con todo. GG. O a menos que tire un ala muerte. Él tiene turno siete. Y con la de... Ah, pero de todos modos muere ya que tengo... ¡Qué chingados con eso! Le dio pura mierda. ¡Llegaron los refuerzos! ¡Ja, ja! Oh, oh! La partida... No hemos podido reconectarte tu partida. Pero... Pero gane. Que toca. Y ya se buggeó esto. Este es el paquete. Nada bueno, nada bueno. Nada bueno. ¡Rara! Así que voy a jugar la última. Ahora vamos contra otro sacerdote. Y... Nos quedamos que el Tusa... Y Ragnaros... Digo, al emperador Taurizán. Que dice... Cada vez que este esbirro ataca... Ambos jugadores roban... Cartas hasta tener tres. Tengo tres. Cada vez que este esbirro ataca... Ambos jugadores roban cartas... Hasta tener tres. Tengo tres. ¡Ve a pegar! Tengo tres. Mmm... Mmm... Creo... Taurizán. ¡Listo! Tengo el podio. Dos, cuatro, seis, ocho, diez cartas. Ahorita ya voy a bajar sus legendarias. El siguiente es... El siguiente es... El duro, la gente que juegue... Y todo esto va a traer... Llego a la otra. Ya cuestan... Ya gratis. Casi, casi. Tengo el cinco. No lo mato. Voy a poner otro. Todo a la cara. Está... Keltuzan. Destruyo a Maligors. No creo que sea necesario. Menos que... Ponga esto. Yo creo que esto ya está ganado. A menos que tenga la muerte. Vamos a ver qué hace. Tuplica. Ya... Ya perdió. Son... Onze. No, todavía no. Le gano. Son Onze. Tiene 18. Pondré. El festín de las altas. El festín de las altas. Está por comenzar. Con el poder de Ragnaros. Yo tengo el poder. Y GG. Reno. Vamos a abrir otro sobre. sobre legendaria nada nada tres poca común o dorada prestimista de calle sucia otorga un arma aleatoria de tu mano y otorga uno a una bestia aleatoria de tu mano así que bueno hasta aquí el vídeo y nos vemos hasta la próxima adiós